Vamos a hacer un prisma que tenga base pentagonal regular. Ponemos, por ejemplo, aquí el plano del cuadro, visto desde arriba, y vamos a poner el punto de vista, por ejemplo, aquí. Vamos a colocar el pentágono, pues por ejemplo, con un lado paralelo al plano del cuadro, por ejemplo este, y lo que tenemos es ese lado del pentágono. Entonces sabemos que está apoyado en el plano horizontal, y mientras también vamos a hacer su representación espacial. Tenemos el plano del cuadro, tenemos el punto de vista, su proyección ortogonal sobre el cuadro, punto P, que es esta, vista desde arriba, y tenemos aquí en el plano del suelo, apoyado el pentágono. Resulta que está, por ejemplo, a esta distancia. Tenemos el lado y queremos construir el resto del pentágono. Bueno, pues simplemente sabiendo que el lado de un pentágono, lo dibujamos aquí, el lado de un pentágono y su diagonal, por ejemplo esta o esta, están en proporción áurea, pues entonces podemos dibujar un cuadrado. Entonces cojo esta medida, hago una perpendicular, y haciendo centro aquí, hago un arco, hasta que me corte aquí, tendré la misma distancia aquí que aquí. Ya tengo dos lados de un cuadrado. Ahora cojo el punto medio de este segmento, lo uno con este punto, y haciendo centro aquí con el compás, hago un arco, hasta que ese arco me corte a la prolongación del lado. Eso quiere decir que este segmento es en realidad la diagonal del pentágono. Puede ser esta, o esta, o esta, o esta. Bueno, de esta manera luego podremos hacer, por ejemplo, un pentagrama. Uniendo los vértices de ese pentágono me sale ahí el pentagrama. Bueno, decíamos, simplemente coger en dos lados iguales, perpendiculares, punto medio, cojo esta distancia, hago centro aquí, y con el compás hago este arco. O sea que el centro lo hago aquí, hasta que me corte a la prolongación de la línea. Bueno, a partir de aquí ya sé, como esta es la diagonal, pues lo único que tengo que hacer, como tengo la diagonal, que es esta, puedo hacer un arco hasta que me corte a la línea que pasa por el medio, o sea, a la mediatriz de este lado. Si hago la mediatriz, pues tengo que realmente ahora, ya no hago centro aquí, hago centro aquí ya que quiero pasar toda la distancia a esta. Paso esta distancia, y donde me corte esa distancia a la mediatriz, ahí tengo este vértice del pentágono. Si quiero ahora calcular, por ejemplo, este que tengo aquí, como este lado va a ser igual que este, igual que este, igual que todos, entonces basta con que haga centro aquí, y coja esta distancia, haciendo un arco, y lo mismo, haciendo centro aquí, haciendo otro arco, entonces cojo, prolongo este arco, hasta que corta esta línea, que era lo que decíamos. Entonces tengo aquí ya el punto. Y lo mismo, si hago ya el simétrico aquí, ya tengo los cinco lados. O también puedo hacer lo mismo, hago el arco aquí, con centro aquí, con la distancia de lado, y donde me corte a, otra vez con esa misma distancia de lado, hago centro aquí, y hago el arco. O sea, con la distancia del lado, desde este centro. Tengo aquí el otro vértice. Bueno, ya tengo aquí el pentágono. Bueno, dijimos cómo se hace el pentágono. En principio es algo elemental, pero lo ponemos porque lo necesitamos aquí en planta para hacer luego la perspectiva. Para saber si lo hemos hecho bien, como está hecho a mano, habría que ponerlo así y ver que efectivamente este punto incide en la media tree de este lado, y es también, lógicamente, perpendicular a esta línea. Eso quiere decir que esto debe ser más hacia aquí. Lo mismo, si hacemos aquí, parece que queda algo largo, debería ser algo así. Si lo ponemos aquí, bueno, y aquí parece que está este punto algo descentrado, y esto que debería ser más oblicuo. Bueno, lo digo para corregirlo un poco a mano. Una vez que tenemos ya el pentágono, entonces hacemos la perspectiva. Ahora, digamos que hemos calculado ya la figura aquí en planta, pero ahora necesitamos hacer su perspectiva. Bueno, pues para hacer esta figura sobre este plano, que es el plano del papel, entonces lo único que tenemos que hacer es siempre prolongar una línea, y tenemos que esa línea corta al plano del cuadro en la línea de tierra. Le llamamos traza de esa línea, traza de A. Por V hacemos una paralela a esa recta, y tenemos la fuga de A. Entonces este señor ve esta línea como esta. Y si quiero saber dónde cae este punto y este sobre esta recta, puedo alinear con V, y tengo ya aquí este punto y este. Eso quiere decir que este lado del pentágono, pues es este. Si hago lo mismo con las demás líneas, obtendré todas las líneas. Entonces he empezado por la recta A, que es esta. La prolongo, corta aquí. Es la traza de A. Ahora dibujo la línea de tierra. Y, bueno, vamos a hacer la regla, la línea de tierra y la línea del horizonte. Vamos a ponerla así un poco grande para que se vea mejor el pentágono. Eso quiere decir que la altura del punto de vista es esta respecto al suelo. Esta es la línea de tierra y esta es la línea del horizonte. Y este es el plano del cuadro visto desde arriba, que es este plano que tenemos aquí. Bueno, por último, representamos esta recta, entonces por V hacemos una paralela a esa línea y tenemos su fuga. Subimos la fuga siempre a la línea del horizonte mediante una ortogonal y lo mismo con la traza. Tenemos ya entonces que la perspectiva de esta línea es esta. Si ahora hacemos otra, hagamos por ejemplo esta, entonces tenemos... Bueno, antes de nada, lo que hicimos aquí fue alinear estos dos puntos con V. Si lo hacemos en planta, alineo, resulta que corta aquí. O sea, en realidad, visto desde arriba, corta en el punto este. Bueno, pues como lo estamos proyectando sobre la perspectiva, cogiendo este plano y girando, que es lo que tenemos aquí, basta con que yo proyecte este punto y ya sé que ese punto, su perspectiva es esta. Y ahora, si alineo este punto con V, donde me corta aquí, levanto una vertical y ahí tengo la perspectiva del otro punto. O sea, levantando por el punto de intersección una vertical hasta que me corte esta recta. Bueno, si hago por ejemplo esta línea, vamos a hacer ahora esta. Esta línea tiene aquí la traza, la llamaremos la recta B. Ponemos traza de B. Entonces sabemos que va a pasar por este punto y sabemos también que sale siempre, al proyectar una ortogonal a la línea de tierra, sale de aquí. Entonces, como pasa por este punto y este, ya que pasa por este, no necesitamos ni siquiera la fuga, sabemos que sigue esta dirección. Entonces ya la marcamos. En todo caso, la fuga queda aquí. Fuga de B. Podemos bajarla hasta aquí y ver que efectivamente si hago por V una paralela y está bien dibujado, pues esa paralela tiene aquí la fuga. Bueno, si de repente parece que debería quedar un poco más hacia aquí, quiere decir que este punto lo proyectamos algo más hacia allá, quedará más hacia aquí. Si lo hacemos con regla, sale perfectamente. Bueno, tenemos ya la perspectiva de esta línea. Si quiero saber dónde queda este vértice, pues alineo con V y corta aquí. Levanto una vertical y me cae aquí. Si quiero también puedo hacer la perspectiva de esta línea. Sale de aquí, sale de este punto y va al punto principal cuya proyección es esta. O sea que es esto. Y como vemos, corta ahí. Bueno, tenemos ya tres puntos del pentágono. Esta es una línea paralela a la línea de tierra y por tanto aquí también será paralela a la línea de tierra. Represento esta línea. Esta línea tiene aquí la traza y si hago una paralela a ella, pues quedaría aquí. Por tanto su fuga es esta. Levanto la fuga hasta aquí. Y tiene la traza aquí. Entonces ya uno ese punto con este. Bueno, ya tengo la perspectiva de esta línea. Ya solo me queda la de este punto. Pero como tenemos que en un pentágono regular siempre esta línea y esta diagonal son paralelas, basta con hacer una paralela por este punto a la línea de tierra, obteniendo ya este punto del pentágono. Tengo entonces ya aquí el pentágono ya en perspectiva. Bueno, por último, ya comprobar si está bien solo por una cuestión. Tenemos que en un pentágono, vamos a hacerlo aquí aparte, en un pentágono regular, los cinco lados, tenemos que esta línea diagonal es paralela a esta. Esta, esta, lo es a esta. Luego, esta, lo es a esta. O sea que en realidad todas las líneas que vamos haciendo, por ejemplo, esta, lo es a esta. Y esta, lo es a esta. Tenemos que siempre tiene cada diagonal su paralela enfrente. Bueno, pues según eso, como las líneas paralelas se cortan en el horizonte, si están en el plano horizontal, eso quiere decir que estas dos se cortarán en el infinito, pero si hago la línea que pasa por este punto y este, si está bien dibujado, este punto y este se cortarán aquí en el horizonte, y al hacer esto también se cortarán en el mismo punto. Estas dos ya dijimos que iban hacia allá. Si esto va hacia aquí, pues al unir este punto con este, también, por ser paralelas, irán al mismo punto. Bueno, tenemos estas dos. Entonces tenemos la paralela a esta, que es esta. Tenemos la paralela a esta, que es esta. Y ahora nos quedaría, pues, por ejemplo, la paralela a esta. Resulta que esta y esta son paralelas, pues se deben cortar también en un mismo punto. Y por último esta es paralela a esta y debe cortarse también ahí en un mismo punto. Eso quiere decir que quizás esté ligeramente desplazado hacia aquí. Bueno, es una forma de comprobar, efectivamente, aquí tenemos ya el pentagrama, comprobar que eso es cierto. Ahora podríamos marcar ya el pentagrama en perspectiva, marcarlo aquí abajo también. Uniríamos, por ejemplo, esta línea mediante la unión de esos dos vértices. Estos dos también. Esto ya la tenemos. Estos dos y estos dos. Ahí tenemos ya el pentagrama. Y aquí sale otro pentágono regular en el centro. Bueno, por último, si hiciéramos un prisma a partir de aquí, un prisma que fuera paralelogramo, perdón, un prisma que tuviera las dos caras paralelas, la superior y la inferior, donde se apoya. Entonces tenemos que la base del pentágono es esta. Y arriba tendrá todas las aristas paralelas, dos a dos, con las de la base. Entonces vamos a darle, por ejemplo, una altura. Vamos a darle esta altura real. Esta de aquí. Bueno, está colocada aquí, sobre este plano. O sea que la podremos colocar aquí. Entonces basta con que cojamos una traza de una recta. Por ejemplo, esta. Si la coloco aquí, me interfiere en la figura. Voy a hacer que no interfiere en la figura. Por ejemplo, la voy a colocar aquí. Bueno, eso quiere decir que la altura de esta figura la puedo proyectar hacia Fv. Entonces hago esto y levanto aquí ya una vertical. Corta aquí. Como estas dos fugan hacia ahí, esta línea y la de arriba, pues ya puedo unir este punto de fuga con este. Obteniendo aquí ya otro punto. A partir de la vertical. Hago aquí una horizontal. Y debe cortar aquí a esta vertical. Fugo hacia aquí. Y debe cortar aquí a esta. Debe estar a la misma altura que esta. Si está bien dibujado. Tenemos esta parte de atrás. Y ahora esta de aquí. Pues estas se fugan aquí. Entonces levanto una vertical. Y fugo hacia aquí. Y ahora mismo uno este punto con este. Y ya tenemos todo el prisma en perspectiva. Entonces la vamos a marcar. Tenemos por aquí esta línea. Y esta. Tenemos esta. Ahora tenemos, por ejemplo, esta de aquí. Tenemos esta. Tenemos esta. Y esta. Bueno, está ya completo. Bajamos aquí las líneas discontinuas, que son las líneas que existen, pero que no se ven, que están detrás. Y aquí las discontinuas, por aquí. Bueno, tenemos ya la figura al completo. Bueno, como vemos, lo que decíamos, las líneas paralelas tienen un punto en común. Y también esta. Y esta de aquí arriba es paralela. Y por lo tanto, igual que estas dos están alineadas aquí con el punto de fuga, pues las dos superiores también deberían estarlo. O sea, estas dos deberían estar alineadas con este punto. Entonces eso quiere decir que este punto vendría más hacia aquí. Luego también, igual que estas dos van hacia allá, pues estas, estos dos puntos estarán alineados hacia allá. Y lo mismo, estos y estos. Bueno, hay que ver ahí todos los planos que son paralelos y que efectivamente se cumple esto. Por último, si vemos aquí la representación, por ejemplo, tenemos esta línea, tenemos este punto, ahora sabemos que esta línea es paralela a esta, o sea, su perspectiva es paralela, podemos alinear con V y tenemos este punto. Ahora, por ejemplo, sabemos que esto sale de aquí y pasa por este punto. Entonces ya tenemos ahí que el lado del pentágono es este. Este de aquí. Ahora, si alineamos con V, tenemos este punto. Que necesariamente, junto con este, pasarán por una línea horizontal. O sea, paralela a la línea de tierra. Ya solo me queda este punto. Entonces, si quiero, prolongo esta línea hasta que me corte a la línea de tierra. Corta aquí. Entonces pasa por este punto, y hago esa línea, y necesariamente puedo hacer lo mismo con esta de atrás. Esta de atrás viene por aquí. Bueno, este es el punto de vista. Corta aquí detrás, y pasa por este punto. Por lo tanto, yo tengo que el pentágono, este señor, lo ve tal y como aparece aquí. Así. Y para comprobar si es cierto, bastaría con... Vamos a comprobar si es cierto. Si yo proyecto el punto principal en la línea de tierra, y hago la dirección esta, del PV ortogonal, y proyecto el PV también sobre el plano geometral, que es el plano del suelo, pues ahora lo único que tengo que hacer, por ejemplo, es unir el V, V' perdón, con este punto. Corta aquí. Levanto una vertical, y ahora uniendo este punto con este, este punto con este, tiene que pasar por este punto. Por la perspectiva de este punto, que es esto. Por la perspectiva de este punto, también pasará lo mismo. Haría lo mismo. Haría el plano que pasa por ahí, levantaría una vertical, y donde me cortara esta línea, ahí tendría el punto. De esta manera, ya obtendría la perspectiva de ese pentágono, que es esta. Si lo dibujamos aquí, este es el que nos queda detrás, y aquí detrás del plano del cuadro. Bueno, tenemos ahí ya los dos pentágonos. Bueno, era esta de aquí, hasta aquí, esta no. Tenemos este pentágono, y su perspectiva sobre este plano de aquí. O sea que esto no sería. Bueno, por último, para que se perciba mejor, vamos a darle, por ejemplo, algunos tonos. Vamos a darle aquí un tono, aquí otro, más suave que este, por ejemplo. Bueno, vamos por último a hacer que este punto, pues por ejemplo, tenga una sombra, vamos a poner un punto de luz, si lo pongo aquí, nos queda muy lejos, si lo pongo aquí, vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. y un punto de luz. Está sobre la línea de tierra, o sea que quedaría aquí. Aquí hemos levantado el prisma, entonces simplemente para calcular las sombras de esta figura, lo único que hacemos es, siempre, esta cara tiene luz, porque está aquí delante del punto de luz, pero esta ya no lo tiene. Entonces alineamos siempre la base del punto, la proyección del punto, con, la proyección de este punto, sobre el suelo, y alineamos este punto con este. Obteniendo aquí ya la sombra de este punto. Bueno, ahora tenemos que, si nos imaginamos, aquí está el punto de luz, visto desde arriba, el pentágono, hemos calculado este punto, y cae aquí. Bueno, si ahora hacemos la sombra de este punto, necesariamente, pues su sombra será esta, una paralela a ella. Si ahora, a partir de aquí hacemos la sombra de esto, tendremos una paralela. Unimos. A partir de este punto, una paralela a esta. Unimos otra vez. Y a partir de este punto, una paralela. Unimos otra vez. Bueno, todo el mundo se habrá dado cuenta de que esto en realidad es una ampliación de la escala del pentágono. ¿Por qué se proyecta el pentágono? También la sombra de esto, pues será aquí. Y de esta línea será una paralela, pero luego de la vertical sale de aquí, con lo cual ya cubre todo. Bueno, y visto desde arriba, tenemos la sombra de esto, sería esto, pero la sombra de esta arista iría hacia aquí. O sea que todo esto es lo que quedaría en sombra. O sea, tendríamos la homotecia esta, del pentágono, más la sombra de esta cara que no deja ver este detalle. con lo cual la sombra sería la homotecia del pentágono, la homotecia no es más que un cambio de escala, que es esto, más luego este trozo que también proyecta su sombra aquí, y también este trozo que proyecta su sombra. O sea que esa sería la sombra del pentágono. Por tanto, como calculamos esto y vemos que esta línea es paralela a esta, entonces esta línea, como la de aquí va a ser paralela, irá a ese punto. Ya no hay que calcular más porque ahora este punto sabemos que el punto de luz proyecta su sombra aquí. Por lo tanto, la sombra de esta línea es esta hasta aquí. Ahora tenemos que la sombra de esta será una paralela y irá a la misma fuga. Nos acercamos. Entonces, como va a la misma fuga, irá hacia allá. ¿Y hasta dónde llega? Pues alineamos este punto con este. Ya tenemos este punto. Vamos a ir nombrando, este es el punto A, el punto B, que sale ahora, decíamos, este es el punto A, B, C y D. Entonces tenemos la sombra de este punto, que es el punto A, la sombra del punto B, la sombra del punto C, que es esta. Decíamos que llegaba hasta aquí, ahora esta será una paralela, como va hacia este punto de fuga, pues necesariamente desde aquí habrá que unir con C. Entonces tenemos que la sombra es esto, hasta el punto D que caerá por detrás de la figura ya aquí detrás. Y ahora el punto D ya lo uniríamos con este de aquí atrás, que debe quedar alineado con este. Justo. Bueno, entonces lo que se ve de sombra aquí es esto. Ya podemos sombrear los puntos que corresponden a C, B. Aquí ya lo tenemos. Bueno, pues esa sería la sombra del prisma de base pentagonal regular. Aquí un tono más oscuro y aquí pues también de donde sale la sombra pues también eso podríamos reflejar una medida igual que esta aquí debajo fugando hacia el mismo punto. Ese sería el reflejo. y esta sería la sombra que parece que se corre ahí por el papel por aquí hasta el punto C y ahora hacia esa fuga. Bueno, pues esa sería la perspectiva de un prisma que sería un prisma de base pentagonal regular en perspectiva cónica con el fundamento de lo que hemos hecho en el espacio. Una vez que tenemos esto proyectado sobre este plano pues este plano lo desplazamos y lo giramos o sea que lo traemos hasta aquí y una vez que lo tenemos aquí lo giramos en el momento en que se hace el giro de ese plano por ejemplo que venga a parar aquí o más hacia aquí hacemos el giro del plano y entonces ya nos queda exactamente lo que tenemos aquí o sea que esto lo podríamos doblar esto lo podríamos doblar y colocar aquí entonces exactamente el señor a esta altura lo que está viendo aquí lo está proyectando aquí sobre este plano nosotros para que no se nos solape esto con esto pues hacemos el desplazamiento y lo traemos aquí pero bueno ese sería el fundamento o sea que podríamos recortar este papel colocarlo aquí de pie y ver que efectivamente si colocamos aquí nuestro punto de vista nosotros veremos este pentágono tal y como lo ve el señor aquí ese sería el sentido de todo esto vamos a darle aquí un ligero toque por encima que no tendría tendría luz por ahí arriba más que nada para que se vea que es toda la pieza azul que no tendría